La Asamblea Comarcal de Cruz Roja en Nerva, la más antigua de las existentes en la provincia de Huelva, con más de 100 años de antigüedad, celebra el Día Mundial de la Institución Humanitaria con el reconocimiento a la labor encomiable que realizan sus voluntarios, ayudando a las personas más defavorecidas de la zona y un repaso por los hitos más destacados de su historia. Una muestra de fotografías antiguas y trajes de época se han expuesto en la zona peatonal del centro de la localidad, junto al acta fundacional de la Asamblea de Nerva, y diferentes campañas de ayuda humanitaria realizadas en plena pandemia de COVID-19, consistentes en el reparto de alimentos a familias más castigadas por la crisis y personas mayores que viven en soledad. Hola, buenos días a todos y todas. Hoy estamos aquí todos reunidos, los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja Nerva, en el centro del pueblo, porque hoy se celebra, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja, un día en el que Henry Dunas fundó lo que fue la Cruz Roja y Media Luna Roja, para darle servicios y cubrir las necesidades de una población que en aquella época sufrían por la guerra y las batallas que había en aquella época. Entonces, pues para darle cobertura y cubrir esas necesidades de esas personas heridas y demás, pues fundó la Cruz Roja. En España, la Cruz Roja viene a fundarse en el 1904, pero no es hasta 1905 cuando se hace oficial su institución. Nosotros tenemos aquí expuesto el acta constitucional de la Cruz Roja, ¿vale? y también hemos querido hacer una exposición de fotos antiguas de personas que han estado perteneciendo a nuestra institución y a nuestro pueblo. También a lo largo del siglo XX se han hecho muchísimas actividades y muchos servicios. Se han cubierto servicios con ambulancia, también se ha dado mucha formación a los voluntarios, ayudas humanitarias, se han cubierto actividades para repartir alimentos. En el siglo XXI seguimos haciendo todas esas actividades, también a personas mayores, a niños, jóvenes y en el último año, sobre todo, hemos querido reflejar nuestro trabajo que hemos realizado en el año de la pandemia, que ha sido un año muy marcado, pero que toda la Cruz Roja internacional de todo el mundo entero y de la media luna roja se ha volcado, pues para seguir dando cobertura a esas necesidades y a los problemas que han ido surgiendo con la COVID-19. Nosotros seguimos trabajando en ello y hemos trabajado sobre todo en tres proyectos que han marcado mucho nuestro trabajo, que han sido las campañas de alimentos, el trabajo con personas mayores, que han sido un colectivo al que no hemos querido para nada dejar a un lado y hemos estado muy volcados en ello y sobre todo también dentro de nuestro proyecto Responde, que hemos cubierto, digamos, la necesidad de personas que han estado bastante mal con la pandemia, que económicamente han venido abajo y ahí estamos cubriendo ese problema que ellos tienen. Y después, pues nada, desde aquí invitar a todo el que quiera a visitar nuestra sede, que está en el Colegio Antiguo del Pilar y que participen con nosotros en nuestras actividades y nada, pues que aquí estamos para ayudar en todo lo que podamos. La concejala de Igualdad y Políticas Sociales, Sonia Granado, ha ensalzado la labor realizada por los voluntarios de Nerva durante la pandemia de COVID-19, dando aliento y esperanza a todas las personas que han necesitado de su ayuda, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad. Bueno, buenos días. Nos encontramos en el paseo, en el Día Internacional de la Cruz Roja, como no podía ser de otra manera, pues apoyando a esta entidad, la cual siempre ha demostrado su gran eficacia y su buena planificación en tiempos como, por ejemplo, en el que estamos viviendo ahora. Agradecerle desde luego desde los servicios sociales siempre el apoyo que han demostrado. Y bueno, felicitarle por el día de hoy, por su trabajo, por su constancia, por la eficacia que demuestran y la responsabilidad en su trabajo. Y que, bueno, que la Asamblea Local de Cruz Roja aquí en Nerva siempre tendrá por parte de nuestro ayuntamiento y este equipo de gobierno las puertas abiertas y agradecérselo. La Asamblea Local de Cruz Roja en Nerva, la más veterana de todas las existentes en la provincia de Huelva, cuenta con más de 100 años de historia. Según se refleja en su acta fundacional de finales de octubre de 1904, Madrid no le dio el visto bueno definitivo hasta el 9 de enero de 1905. Desde hace más de un siglo, Cruz Roja está presente en la localidad prestando servicio a toda la cuenca minera, paliando las penurias de personas más defavorecidas con especial atención a niños, jóvenes y personas mayores. En Cruz Roja se pueden diferenciar dos pilares básicos. El colectivo de voluntarios, sin los que sería prácticamente imposible desarrollar todas las actividades que promueven y los socios cuyas aportaciones económicas contribuyen a la continuidad y mantenimiento de los proyectos.